DJ Nasa DJ Bike Mi sabor andino Bonita es la vida mía pues me siento muy contento Y la gente cada día me hace feliz en mi pueblo Bonita es la vida mía pues me siento muy contento Y la gente cada día me hace feliz en mi pueblo Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad Son solidarios conmigo si estoy en calamidad Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad Son solidarios conmigo si estoy en calamidad Música Tal cual en calle sorriente levanto la mano y saludo a cualquiera Varias personas creyendo que le he saludado levanta la tecla Tal cual en calle sorriente levanto la mano y saludo a cualquiera Varias personas creyendo que le he saludado levanta la tecla Que feliz me ha querido y me demuestra su amistad Me quieren conmigo si estoy en calamidad Me quieren con mi raquera que sabroso huevaje Música El hombre se refiere y me demuestra su amistad Música Música En navidad y año nuevo Tiempo de amor y de paz Toma el trago compañero Brindemos por la amistad Brindemos por la amistad En navidad y año nuevo Tiempo de amor y de paz Toma el trago compañero Brindemos por la amistad Música Champanas de navidad Brindemos amor y paz Música Champanas de navidad Brindemos amor y paz Música Campanas de navidad Música Brindemos amor y paz Música Campanas de navidad Brindemos amor y paz Música Música Una parte de la familia Mesa Para la paz del mundo Música 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 DJ Bike Música Bueno, llegó la alegría de Colombia Música 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 25 Diciembre, Diciembre bonito, con sus águil altos, y sus bellas hijos 25 Diciembre, Diciembre bonito, con sus águil altos, y sus bellas hijos Este año yo prometí portarme bien, durante todo el año Para que mi Dios del cielo pueda ver, mi comportamiento Que me dé salud, y bienestar, yo no pido más, yo no pido más Salud pa' mi vieja, salud pa' mi viejo, para mis hermanos, y mis compañeros Salud pa' mis hijos, y mi mujer, para mis colegas, todos los cantores Y voy a elevar especialmente una plegaria, pa' mis seguidores, pa' mis seguidores Para que sigan gozando, pa' que canten mis canciones Para que en el otro año, me sigan queriendo más Para que sigan gozando, pa' que canten mis canciones Para que en el otro año, me sigan queriendo más Así como yo los quiero, por eso es que todo el año Siempre la paso cantando, pa' que se diviertan más Así como yo los quiero, por eso es que todo el año Siempre la paso cantando, pa' que se diviertan más ¡Ay!